en esta ocasión queremos hablarte un poco sobre los poderes curativos del cilantro esto es remedios fácil 24 te invitamos a suscribirte a nuestro canal darle me gusta a este vídeo y activar la campanilla de notificaciones para que estés al tanto de nuestra información también puedes ubicarnos a través del hashtag remedios fácil 24 en google y youtube ahora comencemos esta hierba además de ser muy versátil en la cocina también proporciona muchos beneficios a nuestro organismo a continuación te nombramos algunos de ellos libera el cuerpo de metales pesados algunos metales pesados pueden ingresar a nuestro organismo y alojarse en nuestros tejidos pudiendo provocar problemas del corazón así como desequilibrios hormonales y otras afecciones el cilantro tiene la propiedad de poder recolectar estos metales pesados para así poder ser expulsados de nuestro organismo de acuerdo con algunas investigaciones el cilantro es considerado un agente antioxidativo sobre todo en lo que se refiere al estrés oxidativo producido por el plomo el doctor omura y director de la investigación médica del hard design foundation descubrió que la acumulación de estos metales pesados también se debe al consumo regular de antibióticos es por eso que se recomienda el consumo de cilantro en el momento en que están tomando medicamentos como antibióticos para evitar la acumulación de estos metales pesados número 2 protege contra el estrés oxidativo entre las muchas propiedades que el cilantro nos ofrece es que también combate el estrés oxidativo que conlleva a la proliferación de muchas enfermedades como el cáncer artritis enfermedad de alzheimer entre otras estas propiedades antioxidativas del cilantro provienen de la quercetina flavonoide que éste contiene que ayuda en la protección del cuerpo ante los radicales libres en tercer lugar reduce la ansiedad y mejora el sueño el cilantro tiene propiedades que benefician el sueño de manera natural esto debido a que actúa como un sedante natural mucho más potente que el valium según estudios publicados recientemente en el india journal pharmacologic pero sin sus efectos secundarios entre los efectos secundarios que el valium puede ocasionar se encuentran las alucinaciones comportamiento de riesgo agitación agresión problemas de memoria entre otros es por eso que el cilantro se considera un tratamiento ansiedad muy efectivo número 4 disminuye los niveles de azúcar en la sangre según investigaciones médicas se dice que el cilantro ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre debido a que al diagnosticarse diabetes el cilantro ayuda a las funciones hepáticas del organismo a realizar una función adecuada lo que ayuda también a eliminar las toxinas del cuerpo y regular los niveles de azúcar en la sangre número 5 protege contra las enfermedades del corazón debido a que el cilantro posee propiedades que ayudan a disminuir los niveles de colesterol en la sangre esto ayuda a mantener una salud cardiovascular muy óptima para las personas reduciendo así el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad cardiovascular número 6 previene infecciones del tracto urinario debido a su contenido en compuestos antibacterianos el cilantro ayuda a mantener nuestro tracto urinario en buenas condiciones y libre de bacterias no saludables creando así un ambiente alcalino saludable además del cilantro sus semillas ayudan a aliviar los síntomas cuando se produce una infección en el tracto urinario en séptimo lugar calma malestares estomacales esta sin duda alguna es una de las propiedades en las cuales se ha utilizado más el cilantro ya que ayuda en la prevención de gases e hinchazón así como a calmar las náuseas y aliviar la indigestión y la acidez es por eso que al agregar esta hierba fresca en los platos calientes y picantes nos ayudará a consumirlos de mejor manera número 8 ayuda a proteger contra la intoxicación alimentaria una vez más las propiedades antibacterianas naturales del cilantro nos ayudan a evitar enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos como la intoxicación alimentaria estudios realizados en la international journal food microbiology aseguran que el cilantro es efectivo en la lucha contra la listeria estos son algunos de los beneficios que el cilantro nos aporta para nuestra salud así que te recomendamos agregarlo a tu dieta diaria para así disfrutar de todos sus beneficios que te ha parecido esta información si te ha gustado compártela con tus familiares y amigos en tus redes sociales suscríbete a nuestro canal y dale me gusta activa la campanilla de notificaciones para que estés al tanto de nuestra información también puedes ubicarnos a través del hashtag remedios fácil 24 en google y youtube nos vemos en una próxima edición muchas gracias gracias